La bella modelo y actriz Isabel Maddow, quien brilló en años anteriores con sus participaciones en el noticiero de Brozo y en Big Brother VIP, volvió a dar de qué hablar, pero de una manera lamentable, pues sufrió un terrible momento. Según informó TV Notas, la también conductora vivió horas enteras de angustia y temor, pues tuvo que hospitalizar de emergencia a su pequeño hijo. ¿Qué ocurrió? A mi bebito Bambam le agarró una bacteria y empezó la pesadilla, gracias a Dios ya pasó el susto y ya está estable, mi bebé es muy fuerte y nunca se enferma, lo cual ayudó mucho a su recuperación, aún está en observación y con mucho amor y cuidados en unos días estará bien. Ya nos dieron de alta y estamos en casa. Según contó la guapa Isabel, cuando ingresó al hospital y se dieron cuenta de lo delicado del asunto, no los dejaron ir sin recibir toda la atención posible. Ahí le confirmaron que el pequeño tenía una bacteria en su estómago, que le estaba provocando malestar. Con información de la neta noticias y TV Notas, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com